¡Hola! 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 ¿Te mintas? ¿Te mintas? ¡Yo sí! ¡Yo me meto dentro! ¡Hoy tengo un mono de ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la vacu se le vea! ¡La vacu se le vea ahí! ¡Ja, ja! ¡Hala ya que en la cámara de imagen vale eso! ¡No es de dinero, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Prué la cervecita que no estás no teniendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Págana! ¡Los dos tercios, cariño! ¡Los dos tercios! ¡Eh! ¡Toma! ¿Cuánto es? ¡Ah, ya sabes! ¡Lo que saquemos! ¡A media! ¡Ja, ja, ja!